Teresa Forcades Biografía Teresa Forcades Villa nació en 1966 en Barcelona, España. Se licenció en Medicina y Especialista de Medicina Interna. Es una teóloga y monja de la Orden de San Benito. Realizado su investigación de postdoctorado en la Universidad Alemana de Humboldt, Berlin, con el fin de profundizar el diálogo entre la noción teológica de personas y la noción subjetivación de ciertas antropologías contemporáneas. Ha publicado también los crímenes de grandes compañías farmacéuticas y la teología feminista en la historia. Opiniones médicas controvertidas En octubre de 2009 Teresa Forcades publicó un vídeo titulado Campanas por la gripe A, en donde denunciaba lo que a su juicio eran múltiples deficiencias en la gestión de la pandemia de gripe A, criticando a la OMS la fiabilidad y seguridad de la vacuna que sería distribuida masivamente, y a los laboratorios farmacéuticos encargados de su desarrollo. En el año 2014 y ante la epidemia de ébola, Teresa Forcades defendió el uso de la solución mineral maestra como remedio a la enfermedad generando controversia. El diario El País y la revista científica Materia publicaron un artículo sobre este y otros remedios pseudocientíficos tachando a sus defensores como charlatanes y curanderos que ponían en peligro la vida de los enfermos por la toxicidad del producto. Libros como autor Libros como autor Libros como autor